Radio Grito, WGDL1200AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Buenos días, a continuación escucharás el programa Apoyo Mutuo en Acción, un programa informativo y educativo dedicado a la importancia histórica, social y comunitaria de la agricultura, protección del medio ambiente, derechos civiles, comunitarios, actividades y servicios a la comunidad. Muy buenos días, saludos, Lares. Muy buenos días a todos esos jíbaras y jíbaras de nuestro Lares campesino indígena. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Con ustedes aquí, ¿verdad? Como diversos sábados está esta servidora Pluma Bárbara Moreno, jíbara también agricultora de aquí, del barrio de Piletas de Lares. Hoy, sábado, estamos bien contentos porque vamos a tener un compañero que ya mismo se los presento por ahí. Pero antes, recuerden que en este programa es una creación de los Centros de Apoyo Mutuo Jíbaro de Lares y de Bartolo y que en este programa siempre buscamos visibilizar todas las acciones y todas esas cositas que hace nuestra gente que con asa, pico, achat y machete estamos sacando este país hacia adelante. Es importante que continuemos, ¿verdad?, que continuemos demostrando y continuemos enseñando todo lo que nuestra gente hace con mucha dignidad, con mucha libertad, ¿verdad?, y mucha responsabilidad. Porque es como ustedes saben, es solo el pueblo quien salva al pueblo. Así que tenemos hoy a un compañero, un compañero bien chévere que conocemos desde hace un tiempo. Está por aquí Roberto, Roberto Pérez, ¿cómo te encuentras? Estamos bien, contentos de estar contigo y saludos a la audiencia. Roberto Pérez, él es investigador, él es un jíbaro de aquí, Camullano, ¿verdad?, vecino de nosotros de aquí, de Por Allí y Por Quebrada. Él es un investigador que lleva mucho tiempo haciendo un trabajo bien importante para nuestro pueblo jíbaro. En su trabajo, él trabaja esencialmente con la interacción entre los indígenas y los jíbaros, ¿verdad?, un poco reivindicar esos procesos de continuidad que nos hacen ser, ¿verdad?, quienes somos hoy. Porque la historia no termina en un pasado ni termina en un libro. La historia continúa y aquí pues hay un pueblo jíbaro y hay un pueblo indígena que ha continuado reivindicando sus procesos. Y que más que nada, ¿verdad?, que estamos aquí presentes, dos jíbaros del campo, para hablar sobre eso. Y en este mes, ¿verdad?, que todavía estamos en este mes donde se desversa la fecha, ¿verdad?, donde se habla de que si el descubrimiento, que si la cena de gracias y otros asuntos. Así que decidimos invitar a Roberto un poquito para hablar sobre muchos proyectos que él ha estado haciendo. Por ejemplo, Roberto tiene, ha hecho muchas cosas, déjame solamente mencionar algunas cositas. Él tiene una publicación que queremos que nos hable un poquito sobre ese libro. Es un libro extraordinario, se llama El secreto mejor perdido, creo que fue en el 2017. Sí, en el 2017, sí. Él también ha estado trabajando de la mano con la colección de piedras, de piedras que le dicen, las llaman el Padre Nazario, pero nosotros las llamamos las piedras de los ancestros. En Brasil le decimos de Aguaymaná, aunque no sabemos si son de Aguaymaná, pero del Padre no eran. Sabemos que eran las piedras de algunos ancestros de aquí de la isla. Él ha estado colaborando con eso de la mano de Renier Rodríguez, del arqueólogo. Este, ha hecho muchas publicaciones también, ¿verdad? De escritos, de otras investigaciones. Ahora mismo estuvimos hablando un ratito y yo creo que vamos a tener que invitar a Roberto a varios programas porque es mucho, es mucho lo que tenemos que compartir para ustedes. Y Roberto recién tuvo una presentación también aquí en Lares, ¿verdad? Hablando sobre Juan Bobo y la Sierpe. Pero sin más ni menos, se les dejo a Roberto porque se nos va el tiempito y es mucho de lo que tenemos que hablar con el compañero. Bienvenido, Roberto. Te abrazamos como siempre. Gracias por estar presente aquí. Gracias por invitarme. Un honor. Un honor. Pregúntame, como decía. Cuéntanos, cuéntanos un poquito de, yo no sé por dónde empezar, son tantos. Sé que estuviste hace poco acá y que se volverá a repetir, entiendo, ¿verdad? O vas a hacer otra presentación. Sí, sí, el Centro Cultural 23 de septiembre. La presidenta tiene intenciones de que dé otra vez la misma conferencia porque la mayoría de los que estuvieron eran invitados, ¿verdad? Que venían de Canadá y de Estados Unidos, México, países internacionales y querían tener una audiencia de lareños mayor. Porque precisamente hablamos de Juan Bobo y la sierpe, que es un relato de la tradición oral de nosotros, pero específicamente del Ares, que fue recogido por Oscar Lamurland Valentín en un libro que se llama Mitología del Ares. Entonces, ese cuento de Juan Bobo es bien importante porque uno lo decodifica, ¿verdad? Como en las películas. Que uno ve que decodifican unos secretos de las pirámides y cosas así. Pues el cuento de Juan Bobo tiene una decodificación que nos permite saber constelaciones y otros aspectos simbólicos. Incluso se puede extraer la relación del guayteado. No sé si recuerdan ese asunto del guayteado cuando cambiaba el nombre. Y pues por eso vamos a estar otra vez ofreciendo esa entrevista en el mismo pueblo del Ares, el corazón de donde nació la historia. Pero vamos a empezar por el principio, Roberto. Como que te queremos varios programas aquí porque hay mucha información que compartir. Vamos por el principio. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué te has dedicado tu vida a esta investigación, verdad? Que tiene que ver con los temas históricos ancestrales, ¿verdad? Del pasado y del presente, sobre esa continuidad. ¿Por qué en esencia y dado a qué comienzas a hacer este trabajo? Pues yo soy un jíbaro. Y entre los jíbaros, ¿verdad? Es un orgulloso ser jíbaro. Y vengo, obviamente, yo me crié en Barrio Quebrada. Pero cuando uno empieza a crecer y empieza a viajar para San Juan y lugares, las grandes ciudades de Ponce, Arecibo, uno empieza a notar que hay un prejuicio contra el jíbaro. Un prejuicio grande. Y entonces se nos trata de forma despectiva, como si fuesemos anormales, no tuviéramos inteligencia. Y entonces, pues yo empiezo a buscar información. Porque, ah, hay algo que logré también entender. Yo me identificaba desde el kindergarten como un indio, gracias a una maestra de kinder. Eso. Porque los nenes me burlaban, me decían unos motes, ¿verdad? Unos apodos bien feos, despectivos, raciales. Y mi maestra me dijo que ella era, que tenía aspectos indígenas. Ella me dijo, ellos no te entienden porque tú eres indio. Y también mi lenguaje, ahora mismo estoy hablando, ¿verdad? En castellano, pero en esa época mi lenguaje sumamente jíbaro, que sabemos que tiene un origen en Centroamérica. Pues mi lenguaje era extraño para ellos y entonces una de las cosas que trataron de hacer los maestros fue educarme, hablar castellano. Y pues todo ese dolor, ¿verdad? Porque uno llega al momento que siente un dolor, ¿verdad? Por el rechazo a la cultura que uno tiene. Pues me hicieron buscar cuál, en esencia, la grandeza de nuestros ancestros. Y eso, y una de las cosas más importantes que uno va hallando, ¿verdad? Con el trabajo de Oscar Lamour Valentín y de otros pioneros de este asunto, es que el indígena del Caribe es el jíbaro en el presente. Es la misma gente naciendo una y otra vez. Y entonces, obviamente, pues los jíbaros hemos cambiado un poco, ¿verdad? Ahora usamos celulares y computadoras y hablamos en internet. Normal, ¿verdad? Pues somos parte de la civilización. Somos parte, ¿verdad? Ayudamos a construir la civilización moderna también. Así que también indígenas que han construido tecnología, han construido los celulares. Así que seguimos usando nuestros conocimientos. De hecho, se beneficiaron mucho, los europeos se beneficiaron mucho de nuestros avances científicos. En Caribe, por ejemplo, en la navegación, Cristóbal Colón empezó a usar lo que se llama las rosas de los vientos, que es un dibujo que se usa para representar las interacciones de las estrellas con lo que se llama las coordenadas horizontales, ¿verdad? Que es un sistema de coordenadas desde el punto de vista de la persona que está mirando al cielo. Y eso parece ser invención de los caribeños. Dentro de la guerra, por ejemplo, nuestros ancestros indígenas usaron el famoso gas pimienta, que se lo echan ahora mismo a los que protestan. ¡No! Eso es lo que es cosa más penosa, ¿verdad? Que contradicción. Nuestros ancestros inventaron el gas pimienta. Pero no lo usaban para eso, ¿no? Sí. Para la guerra, específicamente para la guerra. Contra el enemigo, bueno, pues, ¿verdad? No somos santos, devotos. Exacto. Sí, no, nuestros ancestros eran como el jíbaro del presente, que tiene gran corazón, pero molesta a un jíbaro mucho tiempo y le vas a ver el lado oscuro al jíbaro, que es uno de bravura y te saca los dientes y te muerdes. Así somos. Pero somos bien pacientes, bien amorosos. Eso es una distinción cultural que a mí me preocupó siempre que se protegiera, ¿verdad? Porque causa, a mí por ejemplo, me causa mucho estrés relacionarme con la gente del área metro porque ya se parecen más a los neoyorquinos y gente de las grandes urbes de Estados Unidos y entonces son más fríos en el tratar a uno. Pero en el campo uno llega, ¡ah, qué chulería! Bueno, mi abuela... ¡Ay, que tú quieras! En la panadería hay mamita que tú quieres. Exacto. Así, hay un amor recurrente ahí. Y visitas a tu hermano y a tu hermana y llevas ya un bollo de pan y medio canto de queso de bolas. ¿Qué cosa más? ¿Qué cosa más? Roberto, que todo este trabajo tuyo nace de esa inquietud, ¿verdad? Que tú como jíbaro indígena también viviste de ese prejuicio, tal vez, de ese señalamiento, de cuando decíamos cajo, de chidipoti, pues esa vaina te llevó poco a poco, ¿verdad? A reivindicar entonces todo el gran conocimiento ancestral que tú tienes y empatarlo con otras investigaciones y entonces generar este hijo tuyo que tú tienes ahí que pariste. Sí, hay que olvidé traerlo para presentarlo, pero les compartimos luego el enlace del libro para que puedan verlo. Sí, el esfuerzo del secreto mejor perdido fue uno de 25 años de investigaciones. ¡Wow! Investigaciones científicas, o sea que aunque la academia tiene una molestia con mi trabajo, ¿verdad? Porque pongo en intredicho muchos de los postulados que ellos manejan, pero yo usé todas las herramientas científicas disponibles a mi favor y tuve que crear nuevas herramientas para poder entender la grandeza de mis ancestros indígenas y jíbaros. O sea, estamos hablando de periodos históricos diferentes. Estamos hablando de 500 años de historia y más, porque cuando se habla del descubrimiento, ¿cómo puede haber un descubrimiento si hace 9000 años que el Caribe antillano está siendo habitado por nuestros ancestros? Eso no tiene sentido y por eso hay que aclararlo y aclarar también cuán sofisticados e inteligentes eran esa gente todas las invenciones que ellos tenían, toda su estructura científica, su sistema de educación que era superior a la actual, su navegación que era la mejor del planeta. Nuestros ancestros han sido reconocidos como los mejores navegantes de la historia. Mira. Y no usaban GPS, se servían del uso de las estrellas, el color de las nubes, las especies migratorias, o sea, los aves, los peces que se movían en el agua. Conocían las corrientes, ¿no? Conocían las corrientes, conocían las temperaturas, ellos podían, hay un tipo de navegación bien semejante de la de nuestros ancestros, es la de los polinesios allá, de donde viene Moana, la película de Moana, y Maui. Los polinesios, ellos le llaman los wayfinder en inglés, los buscacaminos, y esa gente leen el sargazo, la basura que está en el mar, la leen y pueden entender. Bueno, ellos usan cientos de factores de información, de observación científica para poder encontrar una isla que eso es tremendo, isla de Pascua, por ejemplo, que eso está en medio de la nada, por así, en medio del mar. ¿Cómo encontraron esa isla? O sea, esas gente son genial y nuestros ancestros tenían un sistema muy parecido al de ellos, pero han sido reconocidos como los mejores navegantes de la historia. Y eso, hablando también incluso de, de, ¿verdad? La, la, las parcasas en las que ellos también navegaban. Sí, la tecnología y la amplitud. Así mismo, en la escuela nos enseñaron que la, que las embarcaciones de los indígenas eran unos bebederos de puerco y hay un famoso dibujante eh, que olvidé el nombre ahora, pero él dibujaba este bebedero de puerco y entonces todo el mundo entendía que los indígenas eh, tenían unas porquerías de embarcaciones. Pero la verdad, cuando uno ve a la luz de la, de los documentos de los enemigos del, de nuestros ancestros indígenas, eh, se menciona, por ejemplo, eh, embarcaciones de 200 tripulantes que tenían, eh, velas de algodón y eran también propulsadas con remos. Hacían turnos de ocho horas, o sea que teníamos tres, a tres turnos, así como, como lo que se hace hoy día en trabajo, tres turnos de ocho horas. entonces, imagínense la propulsión de viento y remos a la misma vez. Eh, y encima de eso, encima de eso que conocían los sistemas de corriente, que eso funciona como un conveyor belt, cuando uno pone en el supermercado la alcancía y lo pone a coger en la, en la, en la cintura esa, ¿de verdad? Donde uno va y paga los miembros. Donde uno paga, sí. Exacto. Pues las corrientes son así, hay unas corrientes que te llevan el barco, pero imagínense tres sistemas de propulsión a la misma vez. Entonces, eh, también esas embarcaciones eran talladas y eso nunca lo nos dicen en la escuela. Nos dicen la versión de la... Y las cantidades de gente que llevaban esas embarcaciones. 200, ah, para que haya una referencia más clara, los barcos de los españoles cuando llegaron aquí cabían 98 personas, de 98 a 99 personas. O sea, que nuestros barcos eran el doble de grandes, por lo posible. Obviamente no eran gordos como así, que parecen rechonchos como las calaveras de... Eran sofisticados las nuevas. Eran barcos alargados como se ven en las embarcaciones que se hacen en toda Asia. Es muy estético, ¿verdad? Y que esas embarcaciones denotan entonces la gran civilización que nosotros fuimos y continuamos siendo. Yo le tengo un nombre diferente. Yo le llamo una post-civilización porque esta gente superó la civilización, la superó. O sea, encontraron que la civilización crea formas de injusticia económica y, ¿verdad? Social en todos los sentidos. Crean unos embudos donde se desarrolla una élite y ellos desarrollaron un sistema nuevo, por decir así, pero fue hace milenios atrás, no es... No te estoy hablando de 500 años atrás. Hace milenios atrás ellos desarrollaron esa... Esa tecnología política, ¿verdad? De manejo de bienes y por eso es que crearon el asunto de los yucayeques que es una forma de producción que de ahí es que sale el concepto de la hacienda. O sea, la hacienda es un invento de nuestros indígenas. Lo único que las haciendas indígenas eran dirigidas por un cacique, ¿verdad? Que es como una especie de gerente pero ese cacique lo que iba a hacer era organizar la fuerza laboral y entonces en ese yucayeques se iban a producir todos los bienes que se podían producir en el territorio y lo que no se pudiera producir se negociaba por trueque con los yucayeques vecinos. Por ejemplo, los yucayeques que estaban cerca de la zona de Cabo Rojo iban a suprir el pedernal que está allí que se usa para hacer cuchillos y puntas de flecha etcétera etcétera exacto los yucayeques cercanos a la costa iban a negociar con los otros yucayeques el pescado aunque sabemos que los ríos de aquí eran bien caudalosos y tenían muchos peces lo que pasa es que con la erosión causada de la deforestación de estar tumbando palos a todos en del ellos pues los ríos se llenaron de sedimento de mucho barro de mucha porquería y terminaron perdiendo su cabida pero los ríos la mayoría eran navegables o sea que se iban en cana a los indígenas servían de autopista y llevaban de un lado a otro los bienes entonces esta gente tenía una sofisticación bueno al punto de que cuando Colón los ve él dice pero esta gente son son corpulentos están todos bien alimentados entonces así era el nivel de justicia social que tenía nuestros ancestros estaban bien alimentados entonces Colón lo nota en España no era así porque había gente muriéndose de hambre a montones es un poco lo que está pasando ahora ¿verdad? en la modernidad donde hay gente que muere de hambre que está bien empobrecida que no tiene los servicios básicos que es una gran molestia para mí ¿verdad? ver que en la supuesta época de la modernidad hay gente pasándola con tanta tecnología y hay gente pasando hambre mira ¿por qué queremos darle continuidad a este tema? pero me gustaría un poquito que el público ¿por qué tú crees que hay ese asunto de que se ha tergiversado tanto la historia? yo sé que tú has hablado de esto en otras ocasiones en el libro de alguna manera lo pones desde la base científica desde la base investigativa también has trabajado con el arte rupestre también has hecho trabajas con los símbolos muchos pero ¿por qué? porque queremos ¿verdad? hacer varios programas y es un asunto que cuesta mucho entender a veces ¿verdad? porque hay un asunto de colonización de la mente pero ¿por qué tú entiendes o brevemente ¿por qué este asunto de tergiversar recurrentemente la verdadera historia de cambiarla de añadirle cosas que no son de falsificarla de alguna manera? ¿por qué ese asunto? una es la falta de estatura moral que tiene nuestro político sabemos que son unos corruptos otra es que occidente la cultura occidental la que viene de Europa es una cultura expansionista eso lo que significa es que todo el tiempo se están expandiendo buscando nuevos territorios para explotarlos y sacarlas recursos pero lo que incluye la gente de esos territorios o sea cuando ellos llegan aquí los europeos que viene formándose ya un imperio ¿verdad? ya hay visos de un imperio que van a dominar muchos territorios ellos obviamente necesitan esclavizar a la gente algunos van a ser esclavizados directamente ¿verdad? van a tener estatus de esclavo como los negros que ellos se roban de África pero también van y además los nuestros los que fueron hechos prisioneros en guerras pero generalmente eran niños pero esa clasificación de niños no existe en España sabemos que hasta hace poco los niños trabajaban en la industria por las manos pequeñas y metían las manos dentro de las maquinarias pues cuando hablamos de que están esclavizando tanto africanos como indígenas estaban esclavizando a niños de 13 de 12 de 10 entonces los tratan a nivel del documento los van a tratar como un adulto y por eso es que muchos cuentos de la época medieval son cuentos bien como sádicos donde las mamás están muertas y muchos huérfanos muchas cosas así entonces pues esta gente depende mucho para lograr sus riquezas y la explotación del territorio ellos dependen mucho de la violencia dependen de convencer de convencernos ellos lo que hacen es lo que a veces nosotros mismos le hacemos a los animales que los domamos a los caballos ¿verdad? por ejemplo hay un término que le rompen el cuello al caballo le ponen una le amarran el cuello mirando hacia un lado para que el caballo llegue de un momento que se sujeta al amo pues nos hicieron eso con la historia porque usted le enseña le enseñan unos próceres cuando uno llega a la escuela y estos señores blanquitos de barba cuando decimos blanquitos de dinero estos señores de dinero con barba hay que rendirle una pleitesía y se nos olvida hablar de furano de tal de Roberto Pérez se lo olvida o hablar de pluma ¿verdad? sí de todos esos ancestros invisibilizados de esos próceres reales y es interesante nuestros ancestros no parecen haber tenido una cultura de estar resaltando a personas ellos ellos están si hay una hay una como como una veneración hacia la mujer eso se nota es una cultura gine elátrica esa es la palabra fina es una cultura que le está dando mucho valor a la mujer la mujer era una mujer guerrera esto hoy en día ¿verdad? es como mal entendido porque los españoles nos enseñaron a ser machistas pero mira acabas de tocar un montón de temas que queremos tocar lamentablemente se nos acabó el tiempo Roberto pero no te vayas porque vamos a hacer magia ya te tenemos comprometido aquí vamos a parar el programa de esta diciembre pero como el próximo sábado tenemos programa vamos a hacer la segunda parte ahora si tú lo permites unos minutos ay no puedo pero entonces vamos a cerrarlo no pero entonces lo hacemos para la próxima no te preocupes seguro que sí este si quieres coger dos minutitos para entonces porque ya mismo el técnico nos corta por ahí yo no quiero dejar el programa ni te da un poco pero esto es parte de la emisora pero Roberto entonces este para cerrar este tema tu libro ¿verdad? vamos a poner los enlaces para que puedan acceder nos interesa mucho poder seguir hablando sobre las publicaciones e investigaciones que han hecho porque siguen retando la historia escrita a la historia verdadera sí nada dinos rapidito qué asuntos tú crees que debamos tratar más adelante para que el público esté pendiente porque esta conversación la vamos a volver a tener en otro programa en el futuro pues yo sirviéndome de la estrategia de ellos para hacernos ¿verdad? para esclavizarnos a nivel mental primero y después a nivel físico pues uno de esos puntos bien esenciales es la capacidad intelectual de nuestros ancestros cuán inteligentes eran cuán adelantadas estaban aún más que las civilizaciones por eso yo le llamo la pos civilización lo que va luego de la civilización podemos trabajar el asunto de una sociedad guerrera que nos enseñan que eran bien mansos como cordero que es una simbología que trajeron de Europa ¿verdad? con Jesús con Jesús el cordero pero Jesucristo tiene Jesucristo es un mesías que se supone que fuese un guerrero ¿verdad? en la visión hebrea y nos enseñaron también que era un bobolón no lo era vamos yo creo que también es importante ver la relación que tuvo nuestra gente con otras partes del mundo en el pasado déjame ahora mismo no me sale nada no me sale nada pero no te voy a hacer un montón de cosas que yo sé que son muchos temas quiero que leemos después sobre suan boba que eso es también de la mitología del Ares del antiguo escudo también del Ares que tiene una representación mitológica y también sería chévere Juan Bobo te lo adelanto en su origen era un héroe y era sumamente inteligente y era un truquero él lograba engañar a todo el mundo salía con la suya sí se salía con la suya luego cuando con la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952 y la creación del sistema educativo forzado ¿verdad? que nos llevaron allá arrastrados a las escuelas nos sacaron de los campos y nos llevaron a la escuela como si fuese lo mejor que realmente eso es un sistema que se ha inventado en Prusia para esclavizar a los plebeyos ellos no cogen toman a Juan Bobo y lo transforman en un idiota y entonces pues como a nosotros a todo el mundo le da risa ¿verdad? las idiotas de personajes que son así pues empezamos a adoptar el Juan Bobo idiota que de hecho el nombre Juan Bobo en su origen es un hombre indígena que entonces recibe un tratamiento castellizante o sea que lo transforman como si fuese español no era español y significa todo lo contrario a lo que nos enseñaron le aplican una serie de ¿verdad? de de asuntos de la literatura española como la dama boba y otras literaturas parecidas y nos dañaron el personaje y lo adoptamos y hay que cambiarlo hay que volver a los Juan Bobo héroes y eso es continuar reivindicando la historia son muchos temas te queremos aquí Roberto no te nos vas a escapar ahora si te vas a escapar te prometo por lo menos por lo menos cada dos meses o una vez en mes podemos tener una conversación les adelanto que sí que vamos también a estar anunciando conferencias el compañero Roberto tiene su canal también en YouTube vamos a poner en enlace entonces abajito en los canales para que ustedes puedan ver cualquier pregunta también adicional nos pueden llamar al 777-380-2996 o no sé si quieres dar algún correo electrónico Roberto por ahí no filtramos la cosa por tu programa pueden dar comunicar pero si unas preguntas serían bien importantes porque así entonces podemos dar nuestra visión de ciertas preguntas e interrogantes que tengan por favor el tema es maravilloso es reivindicante es poderoso es reivindicante pero más que nada es verdad lo más importante es que somos los íbaros verdad quienes nos hemos llevado la tarea el compañero aquí Roberto un compañero que yo admiro mucho hemos llevado la tarea él ha llevado esa tarea fuerte desde pequeño desde pequeño de retranscribir o corregir la historia oficializada que bueno que nos ha llenado de muchos prejuicios y muchos engaños y con un fin económico realmente pues no nosotros tenemos derechos como jíbaros lareños del campo del mundo de todo boriquén de saber y conocer la verdad así que te abrazamos Roberto gracias gracias ya sabes que hay un compromiso por ahí no te nos escapan si no 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 me escapo y bueno este ya saben que solamente verdad a Chapico y Machete es que continuamos reivindicándonos verdad como pueblos íbaros y que solo el pueblo es que salva al pueblo nos vemos entonces hasta la próxima gracias podemos seguir hablando acabas de escuchar el programa apoyo mutuo en acción un programa informativo y educativo dedicado a la importancia histórica social y comunitaria de la agricultura protección del medio ambiente derechos civiles comunitarios actividades y servicios a la comunidad te esperamos en nuestra próxima edición los sábados a las 9 de la mañana a través de Radio Grito y Facebook Live esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227 DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva a través de Radio Grito A través de Radio Grito GYMANU 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 Gracias.